Sí, efectivamente. Lo que pasa es que si analizamos la campaña, nosotros terminaron las PASO y prácticamente estuvimos abocados a trabajos de la militancia que hemos venido desarrollando en los barrios. O sea que no hemos cesado en este camino del trabajo político fundamentalmente que estamos llevando adelante en los barrios. Y de manera que, bueno, sí, formalmente podemos decir que este es el inicio de campaña. A men de haber estado trabajando, como hemos dicho en más de una oportunidad, en este tema de investigación en cuanto a las situaciones críticas que provoca la cuenca del Río Salto en este caso. Claro, precisamente. Por eso te decía que precisamente el día que son las elecciones primarias, ese mismo día se provoca el evento que trajo, las consideraciones que trajo la inundación. Y bueno, a partir de ahí nosotros hemos trabajado en todo lo que fue la crisis ambiental, la crisis de cuenca, y hemos tenido un trabajo sostenido con las asambleas ambientales. Hemos promovido una asamblea en Barrio Triángulo. Estamos tratando de promover asambleas en otros barrios de manera que podamos ir coordinando acciones y una lucha sostenida fundamentalmente para que se hagan las obras hídricas ya y se lleve adelante un resarcimiento económico de todos los damnificados. Perfecto. Bueno, y los chicos, la parte de la juventud, diríamos, ¿no? Sí. ¿Cómo están preparándose? ¿Cómo están trabajando ustedes a la par del candidato intendente? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Continuando un poco lo que decía Daniel, de parte de toda la militancia del Partido Obrero, de la UJS, hemos desarrollado un gran acompañamiento a los vecinos, que bueno, como decía Daniel, además de promover las distintas asambleas, son distintas reivindicaciones que los vecinos y los damnificados tenían. Y bueno, la idea es acompañarlos, a pesar de que no son militantes del partido, esos distintos vecinos que se fueron acercando a nosotros después de las distintas recorridas. Es importante aclarar que también somos damnificados como partido, porque nuestro local quedó totalmente destruido, perdimos todo lo que teníamos, material político y material en general. Y bueno, no solamente fue una lucha individual como partido, a pesar de que sea una cuestión colectiva, no solamente nos tocó de cerca porque se inundó el local, sino que fuimos colaborando con distintos vecinos. Indirecta o indirectamente nos fue tocando la inundación, fuimos colaborando no solamente con donaciones, sino estando y acompañando y promoviendo estas cuestiones organizativas para poder luchar en un final, digamos, para tener mucho más organización, en el caso de una futura inundación, que se prevé que así sea. Y también el hecho de organizarse por estas cuestiones reivindicativas, vuelvo a repetir, para lograr, no es un arrecimiento económico por un aporterismo, sino que verdaderamente para devolverle lo que la gente ha perdido en esta inundación. Y obviamente, bueno, en el caso de Barrio Triángulo, se está pidiendo algo que es más general, ¿no? Por eso también es importante destacar lo que dice Daniel, que es promover asambleas ambientales, no teniendo solamente en cuenta la inundación, sino también la contaminación en general que vive ese barrio, que está totalmente castigado por vivir en esa zona, ¿no? En la zona fabril donde las distintas fábricas contaminan y, bueno, y de paso se inundan por el desborde del Arroyo del Burro Muerto, que tiene todos los desechos que esas mismas fábricas tiran a ese arroyo, ¿no?